Hola a todos, hoy estáis en el canal de Joan Miñals y voy a deciros cómo conseguir a Joseph King. Primero nos vamos a Mapa, a la Royal Academy. Habrá un fichatrón que no será la Royal Society, sino que entraremos en el cuartel de la Resistencia. Y ahí habrá un fichatrón donde dirá los requisitos de Joseph King. Que creo que era la comunidad Ases del Frontier. Bueno, ahora lo veremos cómo se llamaba. No, Fútbol Frontier, perdón. Vale, nos pide el cuaderno de la Royal. El cuaderno de la Royal se consigue donde está en el mapa la cadena extra de partidos del señor Veteran, aquí abajo. Pues, contra la Royal, si jugáis, os puede salir el arroz costalba, pero os saldrá el cuaderno de la Royal. Luego, volvemos a la Royal Academy. Venga, vamos otra vez al cuartel de la Resistencia y vamos a ver el segundo requisito que nos pide Joseph King de Fútbol Frontier. Así me pilla una pachanga, pero he tenido suerte al final. Vale, perfecto. Creo que lo segundo que nos pedía era a Heat. Un jugador de los soñadores galácticos. Y sí, efectivamente, a Heat. Nos vamos al mapa. Y si vamos al mapa regional, al complejo deportivo Ruleta, a la estación Juego, bueno, a la ruta Pinball, seguimos por aquí y entramos aquí. Listo. Perfecto. Ahora. Los soñadores galácticos. La comunidad soñadores galácticos. Y buscamos a Heat. Heat está aquí. Nos pide la confianza cósmica. La confianza cósmica se consigue en el torneo especial de Julia, en la ciudad de Inazuma, bueno, dentro del Instituto Raimon. Nos vamos por aquí y entramos a la caseta. Torneo especial de Julia. Nos puede salir contra... A ver, el Génesis, el Caos... Nos puede salir contra el Génesis, el Ray Monalius... No, contra el Génesis y el Caos. Nos puede salir la confianza cósmica. Vale. Nos vamos otra vez... Al complejo deportivo Ruleta, a la ruta Pinball. Y vamos a ver el segundo requisito que nos pide Heat. Heat. De la comunidad los soñadores galácticos. Bien. Venga, vamos al fichatrón. En comunidad soñadores galácticos. Buscamos Heat. Nos pide a Zemis. Zemis forma parte del círculo olímpico. Por tanto, nos vamos a Mapa y al Estadio Zemis. Este fichatrón de aquí... Hablamos aquí y es la comunidad del círculo olímpico. Y Zemis... Es este de aquí. Zemis. Necesita los apuntes de entrenador. Que los apuntes de entrenador... Este... Creo que en el modo historia sale... Bueno, tenéis que jugar y eso. Los partidos y todo eso. Luego nos pedía la trayectoria perfecta. La trayectoria perfecta se consigue en la ciudad de Inazuma. Pues nos vamos al barrio de tiendas. Y... Aquí... Entramos aquí. Veréis que hay el mercado de Inazuma de cuadernos secretos. ¿Veis? Por aquí. Perfecto. Y aquí está. La trayectoria perfecta. Si la veis aquí... Trayectoria perfecta. Vale. Pues... La compráis, ¿vale? Clicáis... Y la compráis. ¿Vale? No. No necesito nada más. A ver. Ahora... Lo siguiente que nos pedía era... El círculo de hielo. Que se consigue en la misma ruta pinball donde estábamos. Pues bajamos por aquí. Vamos aquí. Subemos estas escaleras que hay aquí. Vale. Atravesamos aquí donde pone Game. Vale. Perfecto. Y aquí... Veréis que hay un Mercazuma de cuadernos secretos. Sí. Comprar. Y... Círculo de hielo. ¿Vale? El círculo de hielo. Bueno. Lo compráis. Y todo. Perfecto. Salimos. Muy bien. Vale. Ahora... A mapa. Clicamos. Vale. Venga. Y nos vamos... Otra vez al... A juego. Vale. Nos tenía a CEMIS. Y... Lo conseguimos. En el estadio CEMIS. Hablando con la abuela esa. El fichatrón del círculo olímpico. Comunidad del círculo olímpico. Y... Cuando ya tengáis los requisitos hechos. Ficháis a CEMIS. ¿Vale? CEMIS ya forma parte de tu equipo. Por eso no lo puedo... Volver a... A fichar. Bueno. Venga. Muy bien. Fichamos a CEMIS. Y nos vamos otra vez... A la ruta pinball. Vamos por aquí. Vale. Entramos aquí. Y otra vez a la comunidad... Los soñadores galácticos. Lista. Here. Here. Aquí. Aquí. Nos pide... La camiseta musical. La camiseta musical... Se consigue... En la ruta desierto. Aquí... Vais a arena. Vais a arena. A arena. En la ruta desierto. Pues perfecto. Ya vais haciendo pachangas. Y ya os saldrá la camiseta musical. Y luego... Y luego... Y luego... No nos pedían... Creo que eran los guantes diestros. Lo vamos a ver. Ahí abajo... Ahí abajo... arroja la academia... Y en el cuartel de la resistencia. Perfecto. Seguimos todo recto... Hasta llegar al cuartel de la resistencia. Uy... Casi me vuelve a pillar una pachanga... Todo el rato... Que me está... Haciendo eso... La exclamación esa... De... Ey... Tú ven acá para aquí... Que hay una pachanga que quiero hacer contigo. Perfecto. Nos pide la roya... La camiseta Royal Academy. Que se consigue... En la ribera... Del río. ¿Vale? La ribera del río. Pues... Jugando contra la Royal. Aparte del... De la... Del... El cuaderno ese de la Royal... También nos puede salir... El... La camiseta Royal Academy. Nos saldrá... Bueno... Y ya la conseguiréis. Nos vamos por aquí... Uy... Que me pilla la pachanga. Vale... Perfecto. Venga va... Ya falta muy poco... Muy... Muy... Muy poco... Y... Lo último que nos pide... Es la pulsera Amistad. Que la pulsera Amistad... Se consigue... A las afueras del barrio de tiendas. Si vamos a la torre... Salimos por aquí... Y vamos a las afueras del barrio de tiendas. Ya falta muy poco... Ya podremos fichar a Joseph King. La pulsera Amistad... Esta de aquí... Vale... Pues... Conseguimos la pulsera Amistad... La compráis... Y vamos a la Royal... Ficháis a Joseph King. Bueno... Que os vaya muy bien... Eh... Podéis suscribiros al canal Joan Viñals... Y también... El próximo... Tutorial o guía de fichaje... Será para un jugador especial... Que tenéis que conseguir la clave... Pero yo os daré los requisitos... Para fichar... A este jugador... Bueno... Vamos aquí... Al cuartel de la resistencia... Y... Fútbol Frontier... Fútbol Frontier... Perfecto... Y aquí... Tenemos todos los requisitos hechos... Y fichamos a Joseph King... Joseph King ya forma parte de tu equipo... Pues aquí... Nos vamos a menú... Y os voy a enseñar... Que tengo a Joseph King... Aquí... Joseph King... Lo tengo al nivel... 54... Con... La super técnica... Despeje de fuerza... Despeje de fuerza... Perdón... Y... Mejor garantía... Bueno... Nos vemos en mi próximo tutorial... Adiós... Que vaya bien... Bien... Que vaya bien... Tocque...